Ahora me ha recordado ahora, ahora, cuando la primavera su noche ha sido tira, su rostro viva en el sol y junto al mar la fiesta, que el bosque de esta caña y su nombre dijo, que no fue la verdad pero ya, o ella ya me olvidó yo, yo no puedo olvidar 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 Y yo ya se olvide de aquellos caminatas Yo no puedo recordarlas en cada pincadera Se soltaba escondido Se soltaba escondido Me hecha chave un libro Yo no puedo recordar Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Gracias